Pues un aplauso para Jorge Ponte, que está en la calle, claro. Estoy en la calle, David. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa? Adelante, señora. Pase, pase por aquí, por favor. Ojo, que... Por favor, que no se pierda España en lo que viene siendo... Ojo, vaya presencia. Un buen recogido, un bien de muchas cosas en la cara. Sí, sí. Bueno, estoy en la calle, efectivamente. En la calle... Es que hay cosas que tú no ves, Jorge. O sea, ya no controlo, ya no controlo esto, de verdad, esto es una locura. Sí, sí. En la calle estoy... Yo sé que a mí me gusta mucho la gente. Sí, de verdad, lo que más. Las personas lo que más. Lo que más. Me gustan menos en verano. ¿Por qué? Porque huelen. Ya, ya. Está la gran vía que hay gente que huele ya a mañana por la mañana, a seis o por la tarde. Entonces, nada, pues aquí estamos. La era post-Carmena, dos semanas más tarde. Dos semanas ya, ¿eh? Que me estás... ¿Qué pasa? Nacho, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nacho, allí... En la acera de enfrente. Hay un chaval que es... Prácticamente miradlo, de verdad. ¿Lo veis o no? ¿Qué? El chaval que hay... ¿Lo veis o no? Joder. El de la americana, ¿veis? Hostia, se me parece mucho, ¿no? El autobús, puto autobús. Espérate. A ver. Joder. Nacho, Nacho, soy yo que... Es un poco tú, ¿eh? El de la franja roja esa, ¿esto qué es? Sí. Pero, tío, pero que tiene una... Que es un reportero también. ¿Pero esto qué es, tío? Pero, no entiendo... ¿Esto qué es? Jorge, tenías que ver las caras del público aquí. La gente le está explotando la cabeza. Pero es que no entiendo nada, tío. Espérate. ¿Esto qué cojones es? Me está... Señora, perdone. Perdone. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, como nos ha encantado. Una pregunta muy sencilla. Ve allí en la acera de allí que hay un chico con una cámara y otro con un micro, ¿verdad? Sí. ¿No se me parece muchísimo? Ay, lo sé. Míralo al chico. No veo tan bien, ya. Bueno, ya, ya, pero... El señor, igual el señor le ve, ¿eh? Pero lo veo no. ¿Aquí él se está saludando? Sí, está la cámara y el chaval, es que... Ah, y que... Sí, hay uno con una cámara de remera. ¿Y el de delante no se parece mucho a mí? Sí, parecí, pues, sí. Sí, vale, gracias, señora. Pues nada, a seguir. Venga, a cumplir los sueños, ¿eh? Vale. ¿Qué sueños? ¿Qué sueños? Siempre doy mensaje positivo a la gente. Pero... Bueno, estoy flipando, ¿eh, Jorge? Se me parece la cámara. Ah, que está entrevistando a gente y todo. ¿Pero qué dices? Tío, esto es una locura, es decir... Nacho, ¿a una pareja? ¿Por qué está con una pareja ahora? ¿Esto qué es, tío? ¿Lo veis o no? David, tío. Está entrevistando gente, sí. Sí. Hostia, ¿pero qué está haciendo? Oye, a ver si va a ser que la Gran Vía separa dos realidades. Ojo, ¿eh? Claro, y ese es el Jorge Ponce oscuro. Bueno, está dando una rosa. Le está dando una flor, ¿eh? No, claro. Pero bueno, ¿será una rosa traicionera o algo? Bueno, un abrazo, eso sí que no lo haría yo nunca. Que está dando un abrazo a la peña. ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es, tío? Este es un gilipollas, sé lo que es este de la cena enfrente, ¿eh? Os digo una cosa. ¡Un abanico! ¿Pero qué estás haciendo? Porque hace calor, claro. ¿Pero qué estás...? ¿Pero qué estás haciendo, payaso? ¿Qué abanico? ¿A mí qué abanico? Tío, ¿pero esto qué es? ¿Soy yo o qué? Yo es que la gente... Tenéis que ver las caras, Jorge. Es que, claro, ¿y la mía qué es? Están como si estuviesen en origen, ¿eh? La película aquella. Claro, es que ahí está separando dos realidades. El demogorgo en el mundo... Pero que se lo digo, que me está mirando. Eh, Nacho, cuidado. ¡Payaso, tú! ¡El del micro! ¡Payaso! En Cero, de Movistar Plus. ¡Payaso!